¿Cómo se practica la medicina del tiempo de la época de oro? Se practica la medicina del tiempo de la época de oro de la medicina, que eso se perdió. No se logra tener una relación médico-paciente adecuada. Y aparte, habiendo experimentado que por ahí en casos que son insolubles uno puede dar la solución. Eso creo que es lo que nos hace que los pacientes tengan tanta afinidad. Y aparte, el trato. El trato tiene que ser como la educación que nos dio en nuestra casa. Es fundamental y que creo que a medida que se van recibiendo informaciones que no son tal vez las correctas, por modismos, todo eso se va diluyendo y eso nos va a perjudicar mucho. A veces cuando una persona no lo comenta no se conoce y al no conocerse tampoco se recomienda y al no recomendarse uno pierde la oportunidad de a lo mejor elegir algún tratamiento que podía beneficiarlo. ¿Cómo está la nena, querida? Doctor, está muy bien, Luciana. ¿Cómo está, Lucianita? Estoy bien. Lo que tiene la videoconsulta es que si bien no podemos revisar al paciente, todo el resto sí podemos dedicarle un buen tiempo a veces de nuestro encuentro para hablar de otras cosas. Yo sé que no le voy a poder tocar el abdomen a ese paciente, pero le pido que con sus palabras exprese qué es lo que siente, dónde lo siente. Hablar con el paciente, eso lo podemos hacer. No podemos darle la mano, pero nos vemos. Yo la siento a mi familia, realmente. Y siempre les digo que no tengo palabras de agradecimiento. Y más de la manera que nos tratan, que es tan amorosa, con tanto amor, con tanto cariño. Realmente es algo que les nace del corazón y se nota. Eso no se puede fingir. Yo cuando subí a esa escalera que está ahí, recordé que el día que yo vine por primera vez con 55 kilos, me vieron y me dijeron subir por el ascensor directamente porque no podía ni subir la escalera. Mi mamá le preguntó al doctor si se va a poner bien y el doctor dijo se va a curar. Y dicho y hecho y aquí estoy. Aparte tiene unas palabras muy particulares. Él dijo, se lo dijo a mi señora, yo te voy a curar a la nena. Son esas tres palabras que te duran de por vida y encima lo hizo. Acá se continúa escuchando al paciente, poniéndole a la leche y poniéndose al lugar del paciente, que es fundamental. Estoy feliz y a su vez yo me emociono rápido. Me dieron una mano acá, me dieron una mano, pedí que me bajen un poquito las cosas y son buena gente.